Hola, ¿cómo están todos? Soy Leoncio y estamos en un nuevo video en el cual, pues como pueden ver en el título, vamos a ver un unboxing de... Ah, casi lo tiro, de los Turtle Beach, es algo que me hacía mucha ilusión de tener hace tiempo, pero por primero estaba... Bueno, tenía prioridad lo de la capturadora y todo eso, ¿no? Pero bueno, aquí están, aquí están los famosos Turtle Beach, los XL1, especialmente diseñados para el uso del Xbox, para el Xbox. También había unos para el Play, pero yo no tengo Play. Aquí tiene su controlito y todo, y vamos a empezar con el desempaquetado. ¡Esto es enorme! ¿Qué es esto? Entonces, vamos, voy a dejar la cámara aquí. Ahí está. Entonces, veamos. ¿Por qué se encaja tan fuertes? Así uno no las puede ni abrir. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Esto ocupa las dos manos! ¡Listo! Supuestamente ya está. Están enormes, enormes estos audífonos. Que son, supuestamente, para mejorar la calidad del juego. Porque escuchas muy bien, ya vieron el tamaño de los audífonos, escuchas cabrón todo. También, no solamente sirven para el Xbox, sirven, supuestamente, también para la PC, para escuchar música, todo eso. Solo que son especialmente diseñados para el Xbox, ¿no? Entonces, no tiene sentido, pues, no ocuparlos para eso, ¿no? Yo después los voy a probar. Bien. A ver, ya puedo agarrar la cámara. Esta es la caja. Bye. Oh, qué hermosura. Turtle Beach. Uy, hasta ahorita sentí esto. Turtle Beach. Aquí te voy a ver esto. Demonios. Voy a dejar la cámara otra vez aquí, porque con la mano está muy difícil. Esto ya no. Esto, 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 esto ya es. Esto sí. Esto ya va. Wow. Wow, miren qué hermosura. Miren qué hermosura de headsets. Headsets Turtle Beach XL1. Hermosos. Están muy grandes. Ahí, por lo visto, aquí está su control. Aquí está el volumen de... A ver si se puede ver. Enfócate, porquería. Bueno, no se puede enfocar. Aquí dice el volumen del juego. Volumen del chat. Para lo que sería el Xbox. Aquí para mutear el... Lo que sería, pues... Vamos a ver. Para mostrar lo que sería el micrófono, ¿no? Este tiene un simbolito del control. Que no sé para... Este tiene un simbolito del control, porque no sé para qué sea. Y... Este, supuestamente, va conectado al Xbox. Y estos a la... Supuestamente a la televisión. Y estos... Ah, ya sé. Una entrada aquí... Va... Aquí. Y la otra va... Lo que sería el control del Xbox. Va a lo que sería el chat. Y, pues, bueno. Aquí están. Después haré... Ya les digo un review. Voy a grabar algo con estos headsets. Y voy a traerse una comparación con otros headsets. A ver si puedo. Aquí tiene su cosita acolchonada. Para más comodidad. Aquí puedes agrandar igual por si estás cabezón. Oh, miren. Que pro, que pro. Y, bueno. Se supone que con esto ya voy a poder jugar mejor. Se supone. Y, bueno. Este ha sido el unboxing de... A ver. El unboxing de los Turtle Beach. De los Turtle Beach. Aquí están. Bueno, pero vamos a ver lo que tiene la caja. Supuestamente aquí dice que... Tiene audio y micrófono y todo eso. Tiene amplificador. Tiene su controlito. Tiene entrada de USB para... Para darle poder a los headsets. Porque algunos ya son inalámbricos. Y los tienes que estar cargando. Lo cual, pues, no me gustó eso. Que los tienes que estar cargando. Y amplifica el audio y todo eso, ¿no? Y, pues, el precio. ¿Cuánto me costaron? Me costaron 649 pesos. Los más caros ahorita están en... Creo que en 1800. O sea, los más caros Turtle Beach. Los Astro A50. Creo que son los últimos que han sacado. Son los más caros ahorita en el mercado. Y, pues... Si se pueden comprar unos Astro. Pues, compres unos Astro. Pero, pues, esto vale mucho la pena. Mucho, mucho, mucho. O sea, a mí no me... O sea, según yo, todos los headsets se escuchan bien. Se escuchan bien. Pero, muchos caben en lo que se refiere a la comodidad de... A la comodidad de... De lo que sería el usuario, ¿no? Ya, por lo visto, ya la mayoría ahorita son inalámbricos. Para que no tengas tanta cablería como este. Que, pues, por lo visto, a mí me vale un cacahuate que tenga todos estos cables. O sea, tienen su basecita y todo eso. Todo... Para mí que todos se vean igual. O sea, les mejoran una que otra cosita y todo eso. Pero para mí todos se vean igual. Y, pues, bueno. Aquí están los Turtle Beach XL1. Denle like favoritos y comenten. Este ha sido el unboxing de los Turtle Beach. Nos vemos en la próxima. Adiós.